Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con las últimas gotas de luz del día filmando este video. Estoy muy de rojo de navidad porque creo que es el último video antes de navidad, pero creo que voy a filmar otro mañana. Si tengo tiempo, voy a ver... Este video va a ser corto porque justamente no tengo mucho tiempo. Pero quería contestar dos preguntas que vi en los comentarios del último video que hablaba sobre la envidia narcisista. Varios estaban preguntando si el narcisista en sus vidas nos extrañaba luego del descarte o luego del contacto cero. Y la respuesta a esto, quiero que lo tengan bien clara, no te extrañan. No, no, no. Discúlpenme que se los diga tan claramente y tan abruptamente, tan directamente y rudo un poco, pero quiero que lo tengan bien claro. No los extrañan, no caigan en esa trampa. Porque de ninguna manera lo que sí pueden arrepentirse de no haber mantenido de alguna forma, de no haber logrado mantener, es el suplemento que ustedes les daban. No ustedes, porque ahí no hay amor. Cuando hay abuso no hay amor. Lo sano y cuando hay amor es cero abuso de la otra persona, ¿no? Entonces cuando hay abuso no hay amor. Entonces no piensen que los extrañan, no les crean eso. Es una gran mentira. Todo lo que sale de la boca de una persona con narcisismo, con psicopatía, dentro del Cluster B, que se llama en el DSM, que es donde se diagnostican. Yo me guío por el DSM porque estudié en Estados Unidos. Entonces se dividen por clusters, por grupos, ¿no? En Cluster B están todos estos que tienen componentes de narcisismo. Y todos los que tienen narcisismo en su estructura de la personalidad tan alto como para diagnosticarlos con algo de esto, lo único que intentan es obtener suplemento. Y el suplemento que ustedes les estaban dando, si están en contacto cero, no está más. Eso puede ser lo que extrañan porque yo no quiero usar la palabra extrañar porque extrañar es muy linda esa palabra. Está relacionada con querer estar, recordar a alguien que uno quería. Hay amor de por medio. Pero los narcisistas no tienen amor. No hay amor ahí. Es qué obtengo yo de vos, ¿no? Qué es lo que yo estoy obteniendo. Suplemento. Puede ser positivo o negativa. Y cualquiera de los dos tipos de suplementos son buenos para el narcisista. O sea, son suplementos, ¿no? Entonces, puede ser... Recordá que ellos disfrutan mucho de lo que es el Schadenfreude. Es esa palabra alemana que dice que es la persona que disfruta de la desgracia ajena, ¿no? Entonces, eso es lo que extrañan. Verte sufrir o que vos les digas que son lo más cuando los adulan o cuando les dan una atención positiva. Pero también verte que vos estás sufriendo, que estás mal, que estás perdiendo tu personalidad, que te están borrando tu identidad, todo eso, lo extrañan. Porque ellos quieren borrar tu identidad. Porque necesitan que vos vayas desapareciendo para ellos sentirse más. Pero no se olviden que tienen muchas presas por todos lados, ¿no? Gente donde obtienen suplemento más, menos. No se olviden de eso. Y, o sea, que no es que extrañen eso. Tampoco ni siquiera la presa esa, vos, no te extrañan porque tienen varias fuentes de donde consiguen suplementos continuamente, ¿no? Amigos, compañeros de trabajo, o la otra persona con la que están, con la que se fueron infieles, es una relación romántica, de todo. O sea, ellos objetivizan a las personas, realmente se relacionan así con el mundo, la gente les da cosas a cambio, se objetivizan a la gente. Entonces no es que extrañan a una persona como una persona sana y con real amor extrañaría a otra, ¿no? Todo es autorreferenciante, así que es lo que vos le podías dar a ellos. Saben tener a alguien ya listo para usar. O sea, ya estabas, ya habían hecho todo el trabajo de la bombing al principio, ya habían obtenido toda tu información, ya saben cuál es tu parte más vulnerable, entonces ya saben perfectamente dónde obtener el suplemento, ¿no? Eso sí extrañan. No mento decirlo, pero es así. Hay que tenerlo claro para empezar a curarse y hacer el contacto cero de una vez, ¿no? Después, otra pregunta que obtuve en los comentarios en el otro video fue, yo era una persona con mucha alegría, decía el comentario que tenía mucha luz, y realmente la persona que la abusó, o sea, el narcisista que ella tenía en su vida, después le dijo, perdiste la luz, perdiste tu alegría, ya no sos la misma, cambiaste, qué sé yo. Y realmente lo siento mucho, ¿no? Son bárbaros para hacerse las víctimas, recuerden, ¿no? Entonces, eso le decía. Y ella preguntaba, ¿es verdad lo que me está diciendo? Porque es muy confuso, claro, disonancia cognitiva. Es dolorosa hasta físicamente, es un dolor inclusive de cabeza, físico, de esa confusión que genera el estar con una persona abusiva, que les dice, yo te quiero, pero sin embargo me está abusando, la realidad es otra, ¿no? Entonces, esa disonancia cognitiva es lo que ella preguntaba en este comentario, decía, ¿es así o es una estrategia más, no? Exactamente, bien sabés, adentro tuyo la respuesta es esa. Es una estrategia, todo lo que sale de la boca de las narcisistas es mentira. Con esa premisa hay que saber que dice, ay, lo siento mucho, es mentira, porque si no, no lo hubieran hecho, no lo hubieran abusado de vos, o te estarían ayudando de otra forma mucho más real y concreta, en vez de a seguir abusándote, ¿no? Entonces, saber que es una estrategia eso, porque te lo dicen, es parte del trastorno, te dicen, sí, ay, perdiste tu alegría y tus colores. Seguir lo que sigue pensando, pero no dice, es justo lo que yo quería, es eso, eso es justo lo que quería el narcisista, eso es justo lo que quería, que vos pierdas tus colores, tu alegría, te quieren borrar tu identidad, todas esas cosas lindas que tenía, súper que ellos nunca van a poder tener, querían borrártelo y es como decir, es Schadenfreude otra vez, es disfrutar de dolor ajeno, ¿no? De la pérdida tuya, disfrutar de lo mal que te sentís, suplemento, suplemento negativo, es buenísimo para ellos, ver sufrir al otro, es lo que quieren para sentirse más. Entonces, sepan eso, es una estrategia más para seguir con el abuso, seguir con el abuso. O sea, ay, estás tan mal. ¿Sabés qué? Sí, si fuera una persona que te quiere, no te dice, ay, estás tan mal. No, vamos a hacer algo que te pueda ayudar, vamos, vamos, vamos a hacer algo. O sea, siempre es para lo positivo, el narcisista de la vez, ay, estás tan mal, se regodea en lo malo y no aporta nada positivo, ¿no? Es una estrategia, tal cual vos dijiste, vos sabés bien lo que estabas diciendo, lo sabés perfectamente, es la última unción, es una estrategia para hacerte sentir aún peor y para abusar más de vos. Bueno, es todo lo que voy a decir hoy porque no tengo más tiempo, pero voy a hacer otro video que tengo planeado, que espero subirlo también pronto después de este. Y bueno, me vestí de rojo para decirles felices fiestas, pero tal vez llegue a hacer otro video antes. Así que bueno, bueno, que la pasen bien, felices fiestas si no los veo y cuídense mucho, ojo con las fiestas, ojo con las fiestas, voy a hacer este video, lo tengo que hacer porque es un momento crítico para los narcisistas, ¿eh? Estén atentos con todos sus límites bien puestos, claridad de pensamiento, porque es crítico este momento, por el hovering y por hacernos justo la fiesta, sufrir, así que bueno, atentos, 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 cuídense mucho, dejen comentarios abajo, suscríbanse, compartan este video si piensan que alguien lo puede necesitar y nos vemos pronto, ¿ok? Gracias, chau, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!